Me cogió de los brazos y me aventó contra la pared. Al día siguiente dijo que no se acordaba. Este es parte del relato de la periodista Marisa Kiape. 23 tweets en los que narra pasajes de la relación tóxica que vivió junto al también periodista Luis Tabelui. Se intoxicaba hasta la inconsciencia. Desaparecían noches enteras que yo buscaba de hospital en hospital. Me hacía sentir loca y bruta. Por ejemplo, ¿cómo vas a manejar bien si eres mujer? ¿Cómo voy a comer esta porquería que yo preparé? Pobre tu hijo de tenerte como madre. Según el relato, Marisa y Luis se conocieron trabajando juntos. Pero que la relación se convirtió en un tormento. Empecé a tener comportamientos autodestructivos. Cada vez que llegaba borracho tenía miedo. Eso era tres o cuatro veces por semana. Pensé en morir. Un día me recriminó que yo ganaba menos. Que no era una buena madre. Que no aportaba a este mundo. Fui al techo. Pensé que debía morir. Y ahora es un defensor del feminismo en Twitter. El analista político Luis Tabelui ha contado su versión de los hechos. Y aceptó que durante esa época tuvo problemas de alcoholismo. Te nota una agresividad en la que yo no me reconozco. En la que no me reconoce nadie. No soy agresivo. No es mi naturaleza. La última vez que me he peleado ha sido hace 20 años. Descartó cualquier tipo de violencia. Y aseguró que la relación fue tóxica y codependiente. Yo mismo estoy concernado con la denuncia. Primero por la cantidad de inexactitudes que hay. Y que además configuran. Y es claro. O sea, habla de la casa, habla del carro, habla de montones de cosas en las que apoya su narrativa. En que yo era un tipo que básicamente sugiere que yo la vivía, que yo la presionaba, que yo la absorbía, que yo la aislaba. El arquetipo del tipo abusivo, agresivo, que captura a la presa y la vive. Y no es verdad. Ante esta situación, el Ministerio Público decidió abrir una investigación fiscal a Luis Abelui por el presunto delito de violencia psicológica en agravio de Marisa Quiape.